Ah, ah, Coquina, mire, sonabilidad, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando cierro los ojos, como a pensar en tu cuerpo, desnudo cerca de mí Pasa que entre estas cuatro paredes, desde un cometa sin redes, quiero saltar sobre ti Hoy tengo sed de tus besos, y hay hielo en mis besos, deseándote a ti Y entre el amor y el gasero, no encuentro consuelo, si ya te perdí Puede ser, que la tierra se abra, que se llene mi escarcha, el caribe y el sol Puede ser, que un tapiz de acuareja, caiga sobre una estrella y le cambie el color Puede ser, que te olvides mi nombre, que quizás, hasta verse otro hombre Pero, nunca dejaré, de amarte así Y al diario me pregunto qué me pasa, qué pasa, cierro los ojos y siento que me abrazas Tengo un vacío tan inmenso en mi corazón, no sé qué pasa, pero esto es lo que no pasa Pasa que la iglesia de otros días, deja caer en mi herida, como gotitas de hielo Mis sueños, deseos y mi vida, son de ti nomás Hoy tengo sed de tus besos, y hay hielo en mis besos, deseándote a ti Puede que la luna ya no brille para mí Y entre el amor y el deseo, me encuentro consuelos y ya te perdí Puede ser, que la tierra se abra, que se llene mi escarcha, el caribe y el sol Puede ser, que esta pisa acuarela, caiga sobre una estrella y le cambie el color Puede ser, que te olvides mi nombre, que quizás, hasta verse otro hombre Pero hoy, nunca te hagas, miraré si Qué es lo que pasa que yo quiero que intentes acá Qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa aquí Pasa lo que pasa, mi corazón pertenece a ti Pasa que mi corazón, mi corazón, se la pasa pensando en ti, mi amor Qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa aquí Qué es lo que pasa, qué pasa caiga sobre una estrella y me cambia el color, puede ser que te olvides mi nombre, que quizás hasta pese a otro hombre, pero nunca dejaré. Se llama Pasa el tema, lo canta Coqui Ramírez, es la primera vez que se escucha públicamente, gracias Coqui, lo hace con Zona Prieta, que son los colombianos, y en cualquier momento aparece nuevamente en el escenario de la movida, que han movido las redes de una manera increíble, tiene una cantidad de seguidores única, la verdad se lo merece, otro remador me decía, alguien con quien vamos a conversar y alguien a quien vamos a escuchar. Exactamente 2243, Cortinita.